¡Hola! ¡Está Sergio Dennis, gorda! ¿Qué pensaste? ¿Que se había ido con Néstor? No, saca con las otras. Susana, Patricia y Andrea. Somos muy amigas y nos conocimos gracias a Sergio Dennis en sus recitales. Le mandamos un beso gigante porque es un dispino. Besos para mí y para invitarlo a Sergio. Claro, si nosotros no somos ninguna tarada. Y María Elvira de Aedo dice un saludo a Sergio que es un sol. Es verdad, que vos sos un solcito de personas. Bueno, muy amable. Sos muy bueno, mereces lo mejor siempre. Y que ahora todos los negocios que haga, nada, los te pique con 83 escribanos, abogados. Porque él es medio naif, es más Gil que yo para hacer negocios él. Y mirá que hay que... ¿Vos que sos de Capricornio? De Física. Ah, bueno, no sé qué te pasa. Bueno, por favor, asesorate. Pero realmente estoy en un año muy especial, un año muy feliz. La salida de este nuevo disco de Yo en la Sangre fue realmente increíble en mi carrera. Y creo que hoy estamos realizando, en este fin de semana que viene, que estamos... Ahora, mañana estamos en Zulpacha. Después estamos en Carlos Casares y el domingo en Azul. Eh, Carlos, ¿verdad? Carlos Casares, Pacho, ah, los pagos de Pacho. Estamos realizando el show en 95, creo. Y si no te molesta, te voy a dar más fechas. Por favor. Porque a la gente le encanta... Pero dale despacio. Le encanta que yo los salude desde aquí, cada vez que estoy en un programa de televisión. Sí, dalo. La semana que viene estamos en Berazategui. El 24, el 25 en La Colina, es un pueblo cercano a mi pueblo. Eh... Que era el pueblo de mis abuelos. Y el 26 estamos en Mercedes. Después, el 1, 2 y 3, San Fernando, Morón y San Justo. Y después, atención, atención, la Rosa, San Jorge, las varillas, las parejas. Bueno, toda esa zona porque estamos en las parejas del 8. El 8, en la ciudad italiana. Exacto. El 9, en el Cine Aida, el 10, en el Teatro Municipal, el 12, en Plata Pilar, el 16, en Ingeniero White, el 17, en una fiesta empresaria. Ajá. Así que en Jauregui. Bueno, así que, bueno, atención, toda la gente. Bueno, vos estás en todos lados, ¿eh? Ojo, porque el 9 va a estar en Cruz del Eje, en Córdoba. Claro, y el... Y el 10 en Dianfune. Y el 10 en Dianfune. Así que ahí hacemos el 8, las parejas, el 9, Cruz del Eje y después Dianfune. Así que, bueno, por todos lados. A fin de noviembre estamos en el Open. ¡Ay, bueno! Después de muchos años. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Así que estamos muy felices. ¡Uh! Sí, vos sabés que hacía... Hacía muchos años que no me presentaba en Buenos Aires. Y con el éxito que estamos teniendo con este espectáculo que llevo en la sangre en toda la Argentina, realmente me dio mucha, mucha ilusión volver a Buenos Aires. Así que, bueno, estoy rodeado de gente que está empujando fuerte esto y estamos muy felices. Claro que sí, porque la gente te ama. ¡Nosotros te amamos, Sergio! Yo sé que sí. ¿Cómo es este nuevo CD? Y es una... Yo creo que es más... Yo creo que no tiene quizá... Se parece a lo mío, pero tiene mucha más búsqueda. Es un CD con canciones, con una gran variedad de ritmos. Y realmente está muy bien grabado. Las fotos son de Machado Ciccala, los arreglos de Emilio Valle. Hemos trabajado duro. El disco lo sacamos con BMG. Es un gran sello. Le mando un abrazo grande a Roberto Pea, a todos los chicos de la compañía. Y realmente la respuesta de la... Nunca se puede sacar. Yo le voy a mostrar la foto. El librito nunca se puede sacar. Qué rebueno, gorda. Compraste después de tener una foto de Sergio que está tan rebuenazo para poner en la compu. ¡Uy, papito! Es guacho, porque sabe que se dice de blanco y está divino. Míralo, míralo, gorda, míralo. Te ratoneaste un poco. Mirá esta otra. Mirá esta otra. ¡Uy, papi, te ronco! Se puso colorado. Es que está rebueno, gorda. Bueno, yo lo tengo acá, me ratoneé un poquito. Muchas gracias. Después toda tu vida, todo igual. Sí, todo bien. Todavía estaba saludando a algunas amigas que me están viendo por ahí. Bueno, está bien. Gordo, me vas a... No, esperá. Georgina Marcelo, eso no va a... A Sergio, Sandra de Escalada. Lo reamo y lo deseo... Ah, no, no, le deseo. ¡Epa, epa! ¡Me salió el subconsciente! Lo que es, lo que es, lo deseo, lo deseo. No, le desea Elia. Le deseo lo mejor para él y que diga a dónde se va a presentar. Acá está. Lidia de Capitán, un grado a Sergio que lo conocí en el... ¡Uy, ya! Lo conocí en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el año 70. Él había ido a visitar a su prima y éramos compañeras. Ah, sí, me acuerdo. No lo puedo contactar. Y Lidia, pero me dejaste un teléfono. ¿Eres un... Lidia? Qué leído. Te desea tanto que se olvidó de dejarte el teléfono. Gordo, me vas a cansar. Cómo no. Quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente con la que he estado en este tiempo. Y en especial a Rollito, porque el otro día me hicieron un homenaje que realmente me conmovió. Me conmovió, me conmovió. Era un montón de cosas que el coro cantara en una de mis canciones. Así que a todos un abrazo. Mabel, para un cacho. Mabel de Claromecó. Agarrá el micrófono mientras vos. Agarrá el agua. Ya estamos, ya estamos. Eche todo. Mabel de Claromecó. Un saludo a Sergio, de Mariana, Santiago y Mabel de Claromecó. Los tres somos fanáticos de Sergio. Por favor, que nos mande un beso. Un beso. Muy grande para usted. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso grande. Vamos a cantar. Estás muy linda. Ay, vos también. Justo. Bueno, ya debo. Ay, si pudiera no pensar en ti, alejarte de mi vida y tan solo por un día no pensar en ti. Ay, si pudiera olvidarte, si pudiera estar sin ti, alejarte de tu amor y poder vivir sin ti, y poder vivir sin ti. ¿Cómo haré para olvidarte, si pudiera vivir sin ti, y poder 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 vivir sin ti. Ay, si pudiera vivir sin ti, y poder vivir sin ti, y poder vivir sin ti. Ay, si pudiera vivir sin ti, alejarte de mi vida y tan solo por un día no pensar en ti. Ay, si pudiera vivir sin ti, y poder 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 vivir sin ti. Y más tarde, más tarde, más tarde, el que hay en ti, y más tarde, el que hay en ti, y más tarde, el que hay en ti. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué es lo que era un corte? ¿Por qué era un corte? ¿Por qué? ¡Vamos, Raíl! ¡Amor! ¡Muchas gracias! ¡De celosos y desvidosos! ¡Ay, Néstor, la próxima no te alargues tanto! Si vienes Sergio Deni, no me cortes el mambo. Amorcito, toma, te regalamos esto para que te acuerdes de... No, de mí, de ellos, no. De mí. Te dice, mi amor, te adoramos. ¡Apájate, qué bien, bravo! Gracias, te deseamos lo mejor. Me encantó, me encantó ver aquí. Y por eso en el ópera, en toda la mañana. En el ópera vamos a estar todos ahí. Noviembre. En noviembre, fin de noviembre. Bueno, ya voy, al corte me quedo con Sergio en el corte. Él se va, pero... Vos andaste mejor.